Yo creo que la visión que tiene este gobierno, esta administración, es una visión latinoamericanista. Pero Argentina tiene como objetivo entonces fortalecer el Mercosur. Las tarifas como estaban en el gobierno anterior, ¿se podían mantener? Aquí lo que hubo fue un intento de targiversación del reglamento para intentar rápidamente asestar un golpe con fines electorales. El modelo de país que está pensando Macri quizás es el de Indonesia, ¿no? De salarios muy bajos y energía cara. Esto es así de corta. O nos unimos o vamos a la calle. Y ahora son propietarios de ustedes. Y ahora somos propietarios. Gracias a Dios, sí, por supuesto. Cristina, ¿el peronismo la necesita para volver a gobernar? Gracias. Gracias.